Hola a todos En esta ocasión te traigo este otro par de Converse Esta vez de color blanco Como aquí puedes apreciar Antes de iniciar con la descripción Aunque tú puedas verlo en fotos Te lo voy a dejar a detalle Y vamos a adentrar un poco más en una problemática que hay con Converse La cual tiene que ver con las tallas Aquí específicamente Dice que Converse talla 7 para hombres Unicef como se puede ver Sin embargo Para tallas mexicanas sería un 7 Como dice En esta etiqueta Abrimos la caja Y volvemos el calzado como tal Después de cierto tiempo de uso y de desuso Se ven un poco amarillos y sucios Es normal hasta cierto punto Todo depende del uso que les des Esta parte Si te la pisan Se ensucia muy fácilmente Y aunque no lo pisen Naturalmente se ensucia super fácil Por el propio material del calzado A diferencia de otros Converse La talla no viene marcada En esta esquina Sin embargo Puedes ver la silueta Original y normal De cualquier otro Converse Sus bordes Incluso de color Entre negro y azul Azul oscuro Este que señalo Esta línea Todo lo demás El blanco Y los bordes color rojo Con los agujeros en metal Para la transpiración En la parte interna del calzado De un lado Y del otro Este Pues aquí tiene también los dos Vemos hacia el frente Esos pequeños Triángulos O diamantes Y en la parte trasera Converse All Store Hacia el frente En la lengüeta Igual Converse All Store Al igual que por dentro En la plantilla Converse El problema Es Lo que te decía En las tallas Dice aquí Hombres Es talla 7 Lo que en México Sería un 5 Si tomamos en referencia Que es un 7 De Estados Unidos En centímetros Marca 5 y medio Lo cual pues Es incorrecto Ese es el principal Problema De copas Incluso tú lo has notado De que te pones unos Y los sientes Un poco apretados Sobre todo de esos Extremos Indudablemente Si haces ejercicio Con ellos Que pues no es lo más adecuado Te van a salir Muchas ampollas Te lo digo Por experiencia propia Y bien La etiqueta Dice Son 5 y medio Pero También decía Que son 7 Para hombre Y 7 para hombre Pero de México Pero Que pasa Si medimos El calzado Intentamos Medir el calzado Con una de estas Cintas Desastre Lo vamos a empujar Para ver la longitud Interna Hasta aquí Pues no puedes No puedo meter La cámara Pero ya lo tengo Señalado Hacia la punta Es difícil Y La longitud De este calzado Desde la punta Hasta el talón Vamos a ver Que dice 25 Casi 25 y medio De hecho 25 y medio Dale margen de error Vamos a intentar Medir otra vez Pero ahora Quitando un poco Las agujetas Para conocer bien La talla real Que es la que importa No importa Medirlos por fuera Lo que importa Es medirlos por dentro Porque pues tu pie Es el que va a entrar Vamos a ver Por qué Converse Dice una marca Perdón Dice una talla Pero ya En la realidad Es de otra Y te lo venden Como otra Entonces dijimos Del lado De los centímetros Si empujamos Hasta la punta Esto está difícil De hacer la medición Vamos a empujar Un poco Con una regla De apoyo Intentar que llegue Hasta la punta Y si es necesario Pues quitamos Todas las cintas Que yo creo Que mejor Si se las quitamos Puedes ver Aquí tiene un sujetador Hagamos esto Para quitarnos De esa duda Tal vez nunca Hayas hecho esto Tal vez si Yo si tengo la duda De por qué siempre Converse En su etiqueta En su lengueta interna Dice una talla Pero te la venden Como otra Vamos a ver Entonces dijimos Que del lado De los centímetros Vamos a apoyarnos Para que no se nos mueva A ver Aquí No quiere No se deja Esta cosa Aquí está ya Vamos a intentar Aplanarlo Ya chocó Ahí está Listo Ya lo tengo A ver Se me tiene que mover Aquí ya se movió Pero igual Ya lo tenía sostenido Desde aquí Vamos a presionar Seguimos presionando Y que creen 26.5 centímetros Casi 26.5 centímetros De longitud Es por dentro Entonces Ni 5 y medio Como dice aquí Ni 25.5 Ni 27 Para hombres Es bien Vienen un poco Reducidos Cuando te los pones Con todas las cintas Pues vas a notar Que vienen un poco Apretados Pero entonces Ya vimos Que están Un poco Reducidos Para que te los prueben Mejor O pidas Al menos Media talla Más de tu talla Habitual Como este par Está sucio Lo vamos A lavar Lo voy a combinar Con ropa casual Y ropa deportiva Aunque deportivamente No es lo mejor Por lo que te comenté De que para empezar Es un calzado Muy plano Muy duro No tiene una buena sujeción Como para absorber impactos Ni permitirte una sujeción Al tobillo Para dar estabilidad A tu pie Sin embargo Las voy a hacer Porque hay personas Que utilizan Converse con pants Aunque no vayan A hacer ejercicio Haré esas combinaciones Y lavaré el calzado Y regreso Con un review final Con un review final Con un review final Con un review final Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sin embargo con algunas formas puedes corregir un poco De todas maneras yo los pediría medio número más de tu talla habitual Independientemente de lo que ya te había comentado La discrepancia y el problema que hay en la talla real con la talla marcada en la etiqueta Si te gustó este modelo y este video comparte el video Escribe tus comentarios para conocer tu opinión Sígueme en redes sociales, activa la campanita y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos Y nos vemos en la próxima